Lo que se logró después de mucho tiempo de gestión de un trabajo muy importante e incesante de todo el equipo es la habilitación de la farmacia del hospital. Un hecho que desde el comienzo del funcionamiento del hospital allá por 1888, nunca se había logrado hacer por diferentes cuestiones. Fue un trabajo que comenzó a principios del 2019, 2020. La idea ya venía de la gestión anterior del doctor Ariola pero realmente no habíamos podido avanzar por cuestiones operativas y técnicas. Pero hoy se pudo concretar. Esperamos una concreción pronta, un comienzo de esa obra de la cual todavía está en los planos, en proyecto pero con ganas de que se vea concretado. Allá cuando arrancamos la gestión del 2015 y teníamos el proyecto de esta guardia que tenemos ahora a las espaldas el día que la inauguramos, en el 2018, yo realmente era una cuestión que no podía creerlo. que estábamos ya poniéndolo en funcionamiento y un servicio tan importante como este, junto con la tercera ala que nos dio la posibilidad de dar la respuesta concreta a una pandemia que nadie esperaba. Y bueno, hoy estamos en esa situación, pensando en el hospital materno infantil para darle una atención adecuada a todas las madres gestantes y a esos niños que están por nacer, celebrando la vida en un momento prácticamente pos-pandemia donde tenemos que reconocer, lamentablemente, 191 vecinos del partido de Chacabuco fallecidos pero celebrando la vida que es con lo que nos tenemos que quedar.